Mi nombre es Tanilsa, un saludo para mi tía Yoma y Vianni. Mi nombre es Naomi, y le mando un saludo a mi mami y a mi tía Vianni que están en Alemania. Mami ven pronto que mami me está haciendo esto por miedo que tengo yo. Mi nombre es Raybeli, un saludo a mi tía Yoma en Alemania. ¿Y a tía Vianni? Y a tía Vianni. ¿Y a tía Vianni? No sé... ¡Cállate! ¡Ella tiene miedo! ¡Yo quiero! ¡Ay no! Yo no tengo miedo, mami, sí tengo miedo, pero... ¡Ay por favor! ¡Mami! Mami, papi me llevó para el parque y nos compró helado, lo comimos allá. Ahora estamos haciendo un video Y me puso a manijar A mi me gusta Mami yo sé manijar Y cuando tu vengas me compre un carro Hola Hola Vamos a ver que hay paisaje Estamos en el lindo paisaje de partido Que lindo La gorra Que comimos el helado Y vamos a comer Con gator Mami que me encanta el gator Y cuando tu vengas me vas a tener que comprar una botella Mio Esta hablando de gator Ya se rompió un gator A la una de Dios Gracias por estar aquí Permiso Permiso Mami Si tu estas veniendo para acá Date rápido Tía Si ustedes vienen en ese avión Venga rápido Aterrice en el pub Y mami Si tu vienes rápido Y si tu vienes hoy Ven rápido Que yo te voy a ir a buscar Mami Mami Te voy a ir a buscar Yo para ti Te quiero mucho Y mami No te olvides de ti Mami Quisiera amarte No tener miedo a perderte Y que escuches mis suspiros de pasión Que este corazón Que este corazón que lucha por tu amor Un corazón valiente Que no teme a lo que siente Y que está dispuesto a amarte Y que está dispuesto a amarte A darte todo A darlo siempre Porque esto es lo que tengo Lo que tengo Lo que soy Un corazón valiente Te quiero mami A la noche Para yo estar cantando todo el día El amanecer El paisaje